Vamos a ver cómo reparar una cerradura, cómo solucionar algunas incidencias y cómo distinguir cuando una cerradura está a punto de estropearse. Cuando observamos que el resbalón sobresale un poco más de lo debido del cajetín, quiere decir que ya en cualquier momento puede causarnos problemas de cierre o apertura. Ya que si la zona de cierre es recta, esta parte del resbalón puede tocar aquí e impedir el cierre de la puerta. A todos estos tipos de problemas que tiene esta cerradura os voy a dar cinco soluciones. Vamos a ello. Soltamos la carcasa. Sacamos el resbalón del mecanismo y estiramos el muelle tensor. O también, si el punto de cierre es recto, lo doblamos un poco y así nos permite cerrar sin ningún problema. Si al cerrar la puerta, el resbalón hace ademán de cerrar, golpea y no cierra, miraremos si tiene resaltes y si los tiene los limaremos. Lo acertaremos un poco y ya nos cerrará bien. Y si además el cierre es recto, lo podemos limar un poco dejando un bisel o también doblarlo para que el cierre sea mejor. También podemos mecanizar el resbalón hasta el ras de la pletina del cajetín, extrayéndolo y mecanizándolo en la propia puerta. O desmontar la cerradura y mecanizarlo fuera. Y bueno, si no queremos reparar una cerradura vieja, pues siempre tenemos la opción de comprar una nueva.